Yeah, Sule, uh, yeah, Sule Empecé desde cero y mira donde estoy plantado Porque solo sobresalgo, porque todo me ha costado Yo he sudado la camisa para estar en donde estoy Soy el MC Sule quebrando hasta tu cantón Épale Que retumen las bocinas, que me escuchen tus vecinas Que sientan la adrenalina, para que vean lo que pasa Con este cabrón Me dejaste sin hablar, soy que muero Qué buena actuación Yo bailé como en mi vida he bailado, Carmen Qué orgullo ser mexicana Nos pusiste en la cima No solo mexicana, ser latina en Canadá Bueno, yo creo que ese es el propósito, ¿no? De un cantante, poner a bailar a su gente Transmitir esa alegría Tal vez no siempre es alegría, pero bueno Transmitir el mensaje que uno quiere transmitir Yo creo que eso es lo bonito de la música Y claro que nos transmitiste y muchísimo Cuéntanos, Sule, un poco ¿Desde cuándo te comenzaste a enamorar del género del rap? Bueno mira, pues yo empecé a escribir cuando tenía como 12, 13 años Poesía, básicamente Pero ya a los 15 años dije, no, sabes que el rap me gusta bastante No sé, es algo tal vez la música, no sé, me llena bastante Entonces yo dije, no, ya mi poesía y las bases de hip hop o rap Me encantan, entonces dije, no, vamos a hacer hip hop Desde los 15, ya llevo como 5 años Tengo 20 años ya ahorita y llevo como 5 años ya haciendo rap ¿Y qué te hizo cambiar de opinión o en qué te inspiras? Pues mira, son varias cosas, ¿no? Es dependiendo tal vez de mi humor Tal vez de las cosas que están pasando en la sociedad Entonces, yo básicamente me inspiro en el amor En el amor y en la fiesta, ¿no? De la fiesta Estuvo excelente tu actuación Gracias, gracias De verdad, nos dejaste sin alicio Somos demasiado orgullosos Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus metas? Tus próximos proyectos hacia tu futuro Pues mira, gracias a Dios, he trabajado en un proyecto que es este Se llama MC Zulek, mi otro yo Es mi mixtape, mi primer mixtape oficialmente He estado trabajando en él ya como 2 años Ya gracias a Dios, ahorita se puede cumplir Mis próximos proyectos es trabajar ya en mi primer sencillo como artista solo Entonces, esos son mis proyectos ahorita Y seguir presentándome para mi gente latina Que es lo que más me gusta ¿Te quieres proyectar a nivel internacional? ¿Comenzar en Toronto? ¿Hacia dónde quieres ir? Bueno, por supuesto Ahorita, como están las cosas Estoy comenzando aquí en Toronto He tenido la oportunidad de conocer gente en Vancouver En mi país de México, donde soy Pero sí tengo ideas de transmitirme en otros países En otros países, sí Interesante, pero cuéntanos Zulek Yo creo que todos tenemos un artista O alguien en que admiramos ¿A quién admiras en el género del rap? ¿En el género del rap? Bueno, a mí me gusta escuchar bastante el rap en inglés Pero yo creo que sería 50 Cent 50 Cent es como que mi artista favorito Y en el ámbito en español Pues escucho de todo Desde las músicas clásicas Hasta lo que te puedas imaginar Me gusta bastante la música Claro, pues bueno Una última pregunta Sabemos que te tienes que ir Tienes muchos compromisos Si quieren me quedo con ustedes ¡Ay! Nos encantaría Pero por favor Por favor Hay mucha gente como tú Muchos chicos Que sueñan Que desean Proyectarse en un escenario ¿Qué consejo le das a ellos? Para que sigan ese sueño Nada, simplemente que trabajen duro Este Que nunca, nunca den por vecinos sus sueños Porque los sueños sí se cumplen La verdad Toma mucho trabajo A veces es como que algo desesperante No poder llegar a donde quiere estar uno Pero Con el tiempo se va dando Nada más No dejen de seguir esos sueños Vayan a la escuela Que también es muy importante Me he dado cuenta Y Échenle ganas Échenle ganas Exacto Échenle ganas Que sí se puede ¿Por qué no para despedirnos aquí? Nos puedes Ya que tanto nos echaste flores ¿Por qué no nos improvisas un rapecito aquí Para que Para nosotras dos Y así despedimos el programa? Me parece ¿Qué les parece si les echo una improvisación para las mujeres? ¡Ay! Dale, dale Flores, mirada a nosotras Claro, claro Dice así más o menos ¿Quién fue el arquitecto Que diseñó tu cuerpo Y le dio forma? El músico que le dio el timbre A esa voz que me nombra El pintor que dio color A labios y a piel Que chef hizo que los mismos Me supieran a miel El poeta que escribió El guión de tus palabras Que mago te enseñó a chizar Con la mirada Habrá cadabra Hablando en serio Todos ellos no sé quiénes son Solo soy el escritor Que le tocó hacer la canción ¡Oh! Yo ya me enamoré Me quedo con el sí, eh Gracias, gracias, gracias No, es para mí Gracias Bueno, muchísimas gracias A todos los que nos vinieron Y mi nombre es Estefanía Y soy Carmen Araiza Y felices fiestas Felices fiestas Gracias Gracias Raperos urbanos México Ecuador Hacomusiboy 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 Hacomusiboy